A quien voy a agradecer, si no es el que me dio la vida, a quien voy a agradecer, si no es el que me dio la vida, yo no lo he podido ver, pero por la fea de un día. Este 8, 9 y 10 de septiembre estaremos, si Dios lo permite, en una gran convención distrital en el Coliseo Suma Baby Roja, allá en Barranquilla, donde estarán los jóvenes junto con nosotros adorando al más grande, Jesucristo. Y yo no lo he podido ver, pero por la fea de un día. ¡Aleluya!